Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta boble en un teléfono marca Samsung El modelo es el ON5 Para quitarlo lo vamos a hacer a través de una computadora Es muy fácil, vamos a bajar unos archivos Y eso se los voy a dejar en la descripción del video Entonces vamos a apagar nuestro teléfono Completamente Y lo vamos a poner en modo descarga Para ponerlo en modo descarga Vamos a presionar el botón de home Sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de bajar volumen Sin soltar Y por último vamos a presionar el botón de encendido Aquí ya podemos soltar los botones Para continuar el modo descarga Vamos a oprimir el botón de subir volumen Y listo En este punto así como está Lo vamos a conectar a nuestra computadora A través del cable USB En este punto así como está Lo vamos a conectar a nuestra computadora Lo vamos a conectar a nuestra computadora Eso es lo que nos hace Lo vamos a conectar a nuestra computadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!